bueno gente ya estamos dentro de el mapita de vértigo en la serie roa tu global seguimos en plata 1 este es el segundo episodio hemos comprado chalecos y vamos a ir a site recuerden que estamos muteados salimos como amarillo porque bueno hemos recibido muchas denuncias y nos nos mutan automáticamente cuando empieza la partida le han puesto de momento la cara bien fina a nuestro compañero está bastante tocado así que bueno volvemos con esta serie vamos a ver qué tanto apoyo tiene estamos en plata 1 recién yo calculo que con unas dos o tres victorias más ya podemos estar llegando a lo que sería plata 2 de momento si nos viene por ahí estamos y este muerto y el otro estaré fk ah este fk creo porque han puesto el que acabo de matar ha puesto en el chat gg no team como si estuviera trolleando así que bueno empezamos ganando la primer round parece que va a ser una partida bastante rara porque el enemigo está solo básicamente así que bueno nuestro compañero la única chance que hablemos con él es que él por decisión propia se dé cuenta que el chat no estoy digamos estoy muteado y él por cuenta propia me desmutee acá viene uno y vamos a tratar de ganarla rápido esta partida va a estar un poco creo que se va a quedar fk el momento y el otro allá creo que lo vi se fue por arriba mi compañero trolleó 1 2 2 2 3 2 2 2 3 ah se metió por el conector este de acá, claro no han entendido por donde pasó digo ha dado toda la vuelta por el side nada que, vuelve a decir que lo reportemos ¿dónde está? no, esto no es, estoy reportando por cualquiera bueno nuestro compañero ya se hizo la ronda bueno gente si les parece bien esta partida le voy a meter un corte bueno gente como habrán visto fue una partida muy fácil porque básicamente el caniche toy este se quedó afk encima nos suben a plata 2 con una partida tan easy bueno bueno gente este capítulo fue muy cortito ya estamos en plata 2 como habrán visto vamos a subir todas las partidas se ganen, se pierdan, nos pongan la cara fina o los bailemos así que bueno espero que les haya gustado, los invito a dejarle un buen like, suscribirse para más contenido de Counter Global Offensive nos vemos gente, hasta la próxima nos vemos en el próximo 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 próximo